Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y diputados y senadores que no fueron reelectos pues se despidieron del Congreso Nacional. Aparte de esto y el Código Penal, se quedaron también algunas iniciativas para la próxima legislatura. Perfecto, pero recuerden que teníamos una mora legislativa muy grande. Algunas personas entienden que sacar un proyecto de ley y convertirlo en ley es fácil. Con el tema del Código Penal se deben haber dado cuenta que no es así porque logramos recoger lo que piensa el ciudadano, el ciudadano de a pie, el que vota por nosotros. Tratamos de recoger lo que piensan las instituciones que tienen que ver con las aplicaciones de estas leyes. Entonces, en todo ese proceso se agota mucho tiempo y que además no podamos poner de acuerdo aquí en la Cámara de Diputados y sacar la mejor siempre de las leyes. Nunca la ley perfecta, aunque ese es un término que no le gusta mucho a muchos, pero esa es la realidad porque es imposible complacer a 11 millones de habitantes y más que las injerencias que tenemos que decir lo que tenemos de algunos organismos extranjeros. Eso también cuenta porque los tratados que hace nuestro país a nivel internacional deben ser tomados en cuenta también, igual que la Constitución, para que no hayan choque con estas leyes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, iniciar con esas leyes en el próximo cuatrenio. Tendremos una Cámara de Diputados que liderará mi partido. Y bueno, yo entiendo que sería muy fácil ponerse de acuerdo. Yo creo que el Código Penal había prácticamente un consenso en cuanto a lo que, por qué no se aprobaba, que eran las causales. Yo pienso que eso no fue el motivo. Yo pienso que fue más bien la decisión del oficialismo, ¿verdad? Yo creo que el Código Penal había mandado por el Ejecutivo de que ya, supuestamente, entre comillas, no había tiempo cuando se hizo toda esa parafernalia para que el Código viniera y todo lo que se dijo en la prensa que no había tiempo y eso y que lo otro, se le buscó la vuelta y al final ya ustedes vieron que no se pudo aprobar. Parecería que el Código está condenado a que no se apruebe con tanta falta que hace, a pesar de que nosotros estamos de acuerdo que las causales estén ahí, pero como se dice, que la ley posible no la perfecta. Pero es voluntad política y es más bien del oficialismo. Ellos van a cargar con ese peso de que el Código no se haya aprobado. Diputada, no se queda solo el Código, sino también otras importantes leyes que la Fundación espera, la ley de la seguridad social trascendental también. Esa es otra ley sumamente importante por todas las injusticias y por el tiempo que tiene, que ya demanda de que haya cambio y que se haga justicia con lo que deben de ser beneficiados con lo que es la ley de la seguridad social. Pero hay muchos intereses que se anteponen a esa ley. Ojalá, ojalá que los legisladores que vienen ahora puedan aprobar lo que es la ley de la seguridad social, porque se están cometiendo muchas injusticias con esa ley. Mira, yo pensé que íbamos a conocer esta semana, sobre todo la ley de alquileres y de salos, que el informe está listo. También el informe que modifica la ley que está listo. Pero se han priorizado algunos préstamos, algunas leyes importantes que también vienen del Senado. Pero queda mucho paso pendiente. Ya pueden obtener ayer debió de presentarse el informe, no se presentó. Y hoy, aunque está en la agenda, no creo que se vaya a conocer en el día de hoy, porque la sesión es hasta el mediodía, aunque el Congreso puede sesionar hasta las 12 de la noche. Entonces, obviamente que el Congreso también, hay que reconocer que hizo un gran trabajo, aprobó leyes importantes, como la de la administración de bienes incautados y decomisados, aprobó leyes como la que crea el CEMED, que crea institutos importantes, la que se aprobó ayer sobre la alimentación escolar. Entonces, pero realmente quedan proyectos que impactan la sociedad dominicana, como es el Código Penal, como es la Ley de Seguridad Social, como es la Ley de Agua. Vamos a ver lo que va a pasar ya en la próxima legislatura que se inicia el 16 de agosto. ¿El futuro de esos proyectos podría ser el mismo? ¿Continuar muchísimos años aquí en el Congreso, como el de la Ley de Agua, que lleva más de 20 años en el Código Penal? ¿Cado por un Congreso prácticamente nuevo que tendrán que abotarse a estudiar todos estos proyectos y a debatir? Mira, uno de los temas que la República Dominicana tiene que enfrentar es que la ciudadanía le dé más seguimiento al Congreso, porque la decisión del Congreso afecta a muchos intereses, muchos intereses. Y lo menos favorecido muchas veces es que los intereses, porque las leyes son de cumplimiento unidad para toda la población, nadie puede alegar ignorancia a ella. Entonces, ¿a qué hay que hablar? Hay que armar un foro de debate fuera del Congreso sobre los proyectos secretos. Y yo llamo a la ciudadanía que armemos un foro de debate para que la ciudadanía, ahora yo que estuve aquí cuatro años, y sé cómo empatan las leyes a la sociedad dominicana, debe de armarse un foro. Y llamo a que se constituya un foro de debate para que en la sociedad se debata las leyes, para que la ciudadanía sepa todo lo que apruebe el Congreso, que son leyes importantes, que se trabajan realmente mucho, se aprueban muchas leyes, pero cada ley tiene un costo. Y muchas veces la ley beneficia de los intereses y otras veces perjudica de los intereses, sobre todo a los más necesitados. En medio de llantos, agradecimientos y largos discursos, pues los congresistas se despidieron, no trataron el Código Penal y se despidieron en el caso de la Cámara de Diputados con la aprobación de un préstamo de más de 100 millones de dólares. Es por esto que el diputado del PLD, Tulio Jiménez, arremete en contra del gobierno por estos préstamos aprobados. ...160 millones de dólares en préstamos aprobados por el gobierno, solo en esa última, porque previamente también se le han aprobado más contratos. ¿Cuál es la preocupación que tienen? Ustedes vieron al gobierno y a los legisladores del gobierno afanando de que por un código penal, buscando la quinta pata del gato, que el código, que si las tres causales, que si no, que si... ...era embullando al país para someter 485 millones primero y luego ayer despedirse de una legislatura aprobando 160 millones más de dólares. Este país, ese gobierno que decía que los PDDistas lo tenían endeudado, los nietos, los viñetos, los tataranietos, hoy ellos han podido endeudar al país en el que estamos y el otro que viene, los nietos de nosotros, los viñetos y los tataranietos, estarán pagando deuda de por vida, porque el PDM y Luis Abinader se encargó de endeudar al país hasta mano poder. La reacción de los oficialistas no se hizo esperar luego de escuchar estas declaraciones. Diputados del PRM defienden los préstamos y dicen que no se van a los bolsillos de los funcionarios, como pasaba en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es la legislación de los que no la de los tataranietos, que la justicia de la mano que usted había aprobado? ¿Viste 160 millones de dólares? Mira, lo primero es que la oposición está para eso. La oposición es para oponerse. Ahora, ese es el criterio que ellos acuñan, sin embargo, ellos fueron probablemente los que nos enseñaron, ellos fueron los que rompieron récord en esa líder. Sin embargo, reitero, esa es parte de su trabajo, dicen los españoles que la oposición es para oponerse y nosotros lo vemos como que están haciendo su trabajo, nada que reprocharle. Ese, reitero, valga la redundancia de su trabajo. ¿Ustedes dicen que los fondos no saben en qué se invierten? Ahora sí se saben en qué se invierten. Antes que no se sabían para qué se invertían y solo basta dar un giro hacia la justicia y ver cuánta gente es encartado, cuánta gente devolviendo miles de millones de pesos que se llevaron en sus bolsillos. De probablemente mucho préstamo como lo que ahora se real y efectivamente se bien invierten. Mira, la diferencia de los préstamos que este Congreso le ha aprobado al Poder Ejecutivo y la diferencia de los préstamos que le aprobó la bancada mayoritaria del PLD cuando ellos eran mayoría es que los dineros de este gobierno, de los préstamos de este Congreso son utilizados para obras del país que van a beneficiar a la sociedad dominicana, específicamente a la parte pobre. y la diferencia de ellos, que ellos cogían los préstamos, no se sabía dónde lo metían y al final la sociedad se dio cuenta de que ese dinero iba a parar a los bolsillos de la mayoría de los funcionarios de los gobiernos del PLD.